El lunes con un poco más de movimiento comercial en las zonas más emblemáticas, donde la gente sale a adquirir productos, hablamos de San Martín, de calle Viedma, no obstante sigue siendo raro el panorama para los comerciantes, que hoy pudieron abrir sus puertas, pero siguen con la modalidad de una atención bastante restrictiva en horarios y también en la cantidad de clientes. La mayoría que está aduciendo caídas en la recaudación del 80% en rubros como son, por ejemplo, la indumentaria, 50% menos de consumo cuando se trata de venta de productos alimenticios. Todos viviendo un panorama bastante gris y reclamando al gobierno la apertura de los locales. Aseguran que las ayudas solo llegaron para los primeros meses del año. Y nosotros que redujimos el horario a una tercera parte de lo que estábamos trabajando siempre y más del 50% se nos ha caído la venta. ¿Reciben ayudas? No, en este momento no tenemos ninguna ayuda de nada y la sobrellevamos, como yo digo acá a los chicos que estamos trabajando, poniéndole el pecho y tratando de cuidarnos y de tratar de mantener el negocio abierto para poder recaudar. Yo no sé cómo estarán los negocios que no pueden abrir realmente porque son muchos meses de muchos gastos, porque los gastos fijos siguen igual fijos. Así que yo creería que tendrían que empezar a abrir los comercios, cuidarse. Ya llegó una etapa de que ahora ya cada uno sabe lo que tiene que hacer para cuidarse. Entonces los comercios tendrían que abrir, dejarlos trabajar con protocolo, que entren día uno, día dos, que hagan la colita afuera, pero que los dejen trabajar a todos. ¿Uno ve lo que es Viedma y una tranquilidad nunca vista? No solo tranquilidad, se ve tristeza, se ve tristeza porque ves los negocios cerrados, pocos movimientos y si no dejas abrir los negocios, por más ayuda que le des, vos le podés dar una ayuda de un 50% de un sueldo de un empleado, pero con eso no va a subsistir el negocio, porque los gastos fijos siguen igual, el alquiler, los impuestos, los servicios. O sea, el negocio la única manera de subsistir es con la puerta abierta, no hay otra.